Música Nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS nos hablan sobre cómo se descubrió la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad Música Las brújulas son artefactos que nos sirven para orientarnos cuando nos estamos desplazando porque siempre nos indican dónde está el norte de nuestro planeta pero quizá nadie vio venir que las brújulas iban a servir también como los artefactos que nos iban a ayudar para identificar cuál era la clave de la teoría electromagnética ¿Por qué? Porque Hans Christian Oester, un farmacéutico que también estudió medicina que daba clases de física y de química en el siglo XIX en su natal Dinamarca realizó precisamente un experimento con una brújula que develó a lo que nadie veía venir pero que nos dio la clave detrás de lo que ahora sabemos es el electromagnetismo Desde hace muchos siglos se sabía que por una parte tenemos el comportamiento eléctrico que cuando frotamos ciertos materiales se activaba una propiedad que podía tener una atracción o una repulsión a partir de cargas eléctricas Por otra parte tenemos también el comportamiento magnético con ciertos metales conocidos como magnetitas porque se encontraron por primera vez cerca de la ciudad de Magnesia de Tesalia por allá en la antigua Grecia y que se dieron cuenta que atraían el hierro que permitían tener esta unión con algunos materiales atípicos que nadie preveía de esa naturaleza por muchos siglos se creía que la electricidad era una cosa y el magnetismo otra completamente distinta hasta que en 1820 el buen Hans Christian Werster estaba experimentando en su laboratorio y tenía algunos circuitos y tenía brújula cerca da la casualidad que esas brújulas estaban alineadas con el alambre del circuito es decir el circuito daba la vuelta de esta manera y la brújula iba en la misma dirección hacia el norte que el alambre pero cuando conecta la corriente eléctrica pasa la energía a través de los cables la brújula en lugar de seguir apuntando como estaba se giró y en lugar de estar en la misma dirección que el cable estaba a 90 grados de como estaba alineado originalmente él se da cuenta de esto lo desconecta y la brújula vuelve a apuntar en la misma dirección luego invierte la corriente es decir la manda en sentido contrario y la brújula pasa de apuntar en la misma dirección que el cable y se vuelve a inclinar pero ahora en dirección contraria al principio él pensó que esto incluso podría ser por corrientes de viento que la electricidad de alguna forma estaba creando corrientes de viento que movían la aguja de la brújula ¿por qué? porque era una brújula destapada consiguió otra brújula encerrada en vidrio para que no tuviera este tipo de efectos volvió a repetir el experimento y que ¿cuál es su sorpresa? o ¿cuál es la confirmación? que vuelve a pasar exactamente lo mismo cuando pasaba la corriente eléctrica la brújula se movía cuando dejaba de pasar por ahí la brújula regresaba a su lugar ¿por qué? porque una brújula es una aguja imantada que se alinea con el campo magnético de nuestro planeta Tierra es como que tenemos el imán de la Tierra y el imán de la brújula que se están atraiendo uno al otro y así nos orienta ¿qué es lo que estaba pasando allí? y que descubrió Oersted que esa corriente eléctrica en el alambre tenía un campo eléctrico que estaba cambiando y eso producía un campo magnético es decir el alambre se estaba portando como si fuera un imán y el imán del alambre estaba atrayendo a la brújula y por eso la desviaba y dejaba de apuntar al norte a partir de esto nuestra visión de la naturaleza del mundo físico nunca fue igual ¿por qué? porque dos fuerzas que creíamos que eran completamente independientes de la mano de este experimento del buen Oersted quedaron indisolublemente unidas a través de lo que conocemos ahora con electromagnetismo como electromagnetismo y que más adelante vendría a ser corroborado con el trabajo de Michael Faraday y James Clerk Maxwell para llevarnos a conocer mucho más de la naturaleza de la luz esto es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ojalá les haya gustado la historia de Oersted y la unión del electromagnetismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!